No te me vayas, no me abandones Deja que vuelva la calma, que el cielo se aclare Que pase la lluvia y entonces te vas No te me vayas, no me abandones Deja que yo me reponga, que tome la copa Que te hable de frente y entonces te vas Mis labios que tanto te besan Que siempre te dicen palabras de amor No saben de crueles traiciones Ni saben de olvido, ni entienden tu adiós ¿Cuál fue mi falta? ¿O qué cosa te diste? Ser como tú lo viviste Soñarte en las noches, mirarte en el cielo Ponerte un altar Si esa es mi falta, no te despidas Deja que vuelva la calma, que el cielo se aclare Que pase la lluvia y entonces te vas Mis labios que tanto te besan Que siempre te dicen palabras de amor No saben de crueles traiciones Ni saben de olvido, ni entienden tu adiós Si esa es mi falta, no te despidas